Gracias por ver el video Amigos de hace muchos años donde hemos venido construyendo muchas cosas juntos Hoy quiero hablarles de elementos de transformación para impulsar las pymes ¿Y por qué les quiero hablar de eso? Porque todos sabemos que estamos en un momento de país Donde es muy importante impulsar a las pymes Esa reindustrialización de país que estamos hablando Estamos seguros que la podemos hacer a través de las pymes Y hoy les voy a hablar de lo que venimos haciendo en La Vivienda hace unos años Para lograr ese objetivo y creo que estamos en un momento maravilloso para hacerlo Entonces tenemos tres frentes de los que vamos a hablar Banca Fácil, One Stop Shopping Y un poco el tema agropecuario que también digamos está muy vigente en este momento en el país Entonces, primero arranco con un video Y llevar un buen producto al mercado Este es el sueño de muchos Pero lograrlo no era cosa sencilla Ahora, gracias a La Vivienda, sí lo es Porque sin importar el tipo de producto o servicio que se venda La Vivienda tiene una solución empresarial para todo tipo de compañías Para los que quieren exportar a todos los lugares del mundo O los que quieren inundar el país con sus productos Para todos ellos contamos con un portafolio que los ayude a crecer Con herramientas de administración y facilidad de pago de proveedores, nóminas y negociación de divisas Para todas las empresas tenemos una oferta de valor que los impulsa Para mí Bueno, les voy a hablar primero que todo Cómo hemos venido construyendo una banca mucho más sencilla Para las PYME y para las empresas en Colombia Y por qué les digo que venimos a hablar de esto Porque poco se habla en estos escenarios de la banca empresarial De cómo obviamente ayudamos a los empresarios a impulsar esos negocios Entonces, ¿cuál es el reto que hemos tenido aquí? Y el reto aquí se da por temas regulatorios Porque las empresas obviamente tienen cierto nivel de complejidad Y tenemos una responsabilidad muy importante nosotros desde la banca Y es que el desafío era lograr tener experiencias para nuestros clientes empresariales Sin documentos O sea, experiencias donde pudiéramos quitarle esa fricción Experiencias donde podamos garantizar un adecuado conocimiento del cliente Que es una gran responsabilidad que tenemos nosotros desde la banca Pero que también pudiera tener esas ventajas que vemos hoy en día En la banca digital y en el mundo de las personas Y es que pudiera ser en línea, que pudiera ser digital Y ese fue el reto que nos pusimos en Da Vivienda hace unos años ¿Y cómo lo logramos? Tenemos entonces un acceso financiero para PYMES Con una experiencia simplificada Donde hoy en día podemos ofrecer estos servicios Que ustedes están viendo aquí en pantalla Ya tenemos vinculación Vinculación, oferta de seguros Adquierencia móvil Todo el proceso, digamos, de actualización de datos Crédito, mucho más sencillo para nuestras PYMES Apertura de cuentas de ahorro, cuentas corrientes Y la oferta, digamos, de cash management ¿Cuál era el reto? Vuelvo a repetir Poderlo hacer sin documentos Garantizando el adecuado conocimiento del cliente Y que fuera en línea para lograr esa vinculación de las empresas No necesariamente por ser una empresa Tiene que ser difícil Entonces teníamos ese rato de hacerlo mucho más fácil ¿Y cómo lo hicimos? Solo era imposible hacerlo Por eso nos integramos con más de 10 aliados Para poder tener información en línea Información actualizada de las empresas Consumimos data alternativa Que nos permita conocer el cliente Cuando nosotros decimos que necesitamos conocer un cliente empresarial Es porque tengo que conocer a la empresa Al representante legal y a los accionistas Tarea que no es sencilla Pero que con esta data alternativa Además de 8 fuentes diferentes Que empezamos a integrar y a consultar Empezamos a encontrar esa información Que nos permitiera facilitarle Esa experiencia a las empresas Modelos analíticos Sin duda alguna Modelos que me permitan identificar Diferentes niveles de riesgo Riesgo bajo, medio, alto O definitivamente un no vinculable Sabemos que tenemos esa responsabilidad De identificarlo Y por detrás con un trabajo en equipo La verdad maravilloso Que logramos realizar Con las áreas de riesgo Con las áreas de cumplimiento Para poder hacer todas las validaciones De seguridad Que son tan importantes Hoy en día Para lograr esta vinculación Y esta venta de productos En la banca de empresas ¿Cuáles son nuestros resultados? Y se los quiero compartir aquí Es un trabajo que ya estamos haciendo Desde hace 4 años Y que ha venido evolucionando Y que ha venido creciendo En la medida en la que nuestros modelos Nuestros aliados Empiezan a madurar Y mucho más hoy en día Cuando estamos a puertas De todo este mundo del Open Data Que nos va a permitir Todavía madurar esto mucho más Tenemos entonces en vinculación Cerramos el 2022 con un 58% 100% digital Con esta experiencia Que les acabo de contar Apertura de cuentas Un 42% de nuestras cuentas empresariales PYME La logramos abrir Y con este proceso No solamente la primera vez Sino la segunda La tercera Cuando el cliente Obviamente necesita Está creciendo su negocio Y necesita Obviamente organizar La tesorería de su empresa Y en pagos En pagos tenemos Un 89% De vinculación De todo lo que son Nuestros portales empresariales Los servicios de pago de nómina Los servicios de pago a proveedores Ya los estamos haciendo Un 89% Con este mecanismo 100% digital Que es una experiencia Que se transformó Completamente Para la banca de empresas Y les quiero compartir Esta otra experiencia Porque también me parece Muy valiosa Que vienen estos mismos Ejericios de modelos analíticos De buscar esa data Que necesitamos Para conocer a las empresas Y mantenerlas actualizadas En el 2018 Decíamos Nosotros como bancos Tenemos la responsabilidad De tener la información De nuestras empresas Actualizada Tengo que tener la información Otra vez Representante legal Accionistas Y los administradores Tengo que tenerla Actualizada al 100% Y en el 2018 Teníamos un 13% De nuestros clientes Con información actualizada Hoy en día Gracias al uso De la data alternativa Yo no estoy tocando Aquí al cliente Para pedir la información Yo busco la información Donde está disponible La consumo La estructuramos Para lograr Tener esa actualización De datos Proactiva Que llamamos nosotros Y llegamos a un 77% De clientes Con información actualizada Esto cambió Completamente Los procedimientos Al interior del banco Le quitamos Una fricción Muy importante Como les digo A nuestros clientes De estar actualizando Esa información anualmente Y logramos crecer En un 63 puntos básicos Logramos crecer Esa actualización De datos Como les cuento Con este ejercicio De uso De la data Vamos a pasar Aquí a otro tema Y es este concepto De one stop shopping En la banca de empresas Y esto se viene hablando Obviamente en la banca Personas hace mucho Y es que el cliente Encuentre en un solo lugar Todo lo que él necesita Y aquí nuestro propósito ¿Cuál era? Que el empresario Se dedique Al core de su negocio Si yo tengo Una empresa de textiles Pues que el tiempo En el que yo Como empresario Me tengo que dedicar Sea en dedicarme A conseguir los textiles A la industria Al diseño Pero olvidarme Un poco De esas cargas administrativas Que tienen hoy en día Los empresarios Y es aquí Como logramos Construir un ecosistema Un ecosistema Muy apalancado En aliados Que nos dio La oportunidad De transformar También esas experiencias Y de impulsar Que realmente El empresario Se dedique Al core de su negocio Y que a través del banco Puede obviamente Tener nuevas experiencias De servicios Que no son financieros Y que obviamente Digamos complementan Esa oferta financiera Todo esto tiene Digamos un modelo Que ha sido diseñado Pensando En la fidelización De los clientes En la adquisición De nuevos clientes Y por lo tanto Después de haber hecho eso Si poder monetizar Digamos Lo que significa Este concepto Pues obviamente One stop shopping Que va muy en línea También con el open banking Con el bank as a service Con el bank as a channel Que tenemos hoy en día De servicios no financieros Para PYME Tenemos Digamos una muestra De los aliados Que tenemos Tenemos oferta De seguros Ofertas de asesoría jurídica Le hacemos registro De marca A nuestros clientes Los asesoramos En lo que significa Ese registro de marca Que es uno de los activos Más valiosos Que tienen las PYME Pero que no lo saben En e-commerce Sostenibilidad Y llevamos 65 mil empresas Con soluciones Que han consumido De nuestros servicios No financieros En PYMAS Entonces ¿Qué es PYMAS? Y aquí me quiero detener Un poquito Es porque con PYMAS Construimos el modelo De educación financiera Para PYME ¿Y qué es PYMAS? Es un portal De contenidos De herramientas Y de casos De éxito Para que las PYME Puedan aprender Puedan desarrollar Habilidades Que necesitan Para el desarrollo De su negocio Les voy a dejar Un video Que les explica Un poco más Que es PYMAS En PYMAS Queremos desmitificar Algunos temas Que a veces preferimos Ignorar Por lo difícil Que parecen ser La nómina El e-commerce El flujo de caja Los cambios en el mercado La estrategia comercial O el marketing digital Son algunos de ellos Es por eso Que hemos creado Para ustedes Herramientas Y guías gratuitas Fáciles de implementar Para que con ideas Y conocimiento Hoy se preparen Y decidan ser La mejor versión De ustedes mismos Y es que Aunque ustedes No lo crean Solo una PYME Tiene la agilidad Para optimizar Todo su modelo de negocio Con base en una idea Solo una PYME Puede adaptarse Rápidamente A los cambios del mercado Por su tamaño Por su falta de burocracia Y por su gente Acostumbrada A meterle el hombro A lo que sea Solo una PYME Es capaz de cambiar A la velocidad Que exigen las dinámicas Del nuevo siglo Si estás buscando ideas Para cambiar El futuro de tu empresa Bienvenido A PYMAS Bueno Ahí resume Que es PYMAS Como les digo Es un portal de contenido Donde una PYME Está abierta No tiene que ser cliente De la vivienda Está abierta A todas las PYME Del país Que pueden entrar Y consumir Los contenidos Y las herramientas Que están publicadas En PYMAS Y esto Que se pega Aquí digamos En este concepto De one-store shopping Y aquí ya empezamos A hablar Pues de este modelo De open banking Que también está Muy en tendencia Donde estamos En toda la construcción Del bank as a service El bank as a channel Estamos construyendo Todo lo que significa El open banking Para empresas Que es Todo el modelo De consolidación De tesorería Todo el modelo De iniciación De pagos Y el marketplace De aliados Para hacer que Las PYME Obviamente tengan Ese modelo Lo de one-store shopping Les voy a hablar De un capítulo Muy especial Para nosotros En la vivienda Que es el agropecuario Y me detengo Aquí un poquito Para hablarles Un poquito De qué es el agro Y cuál es la posición Nuestra también En el sector agropecuario En Colombia Hay 2.7 millones De productores Sabemos que hay Una deficiencia De servicios financieros Y ese es el reto Que tenemos también En la vivienda Y es como le llevamos Esos servicios financieros A esos pequeños productores A esos medianos productores A lo largo del país Hoy en día Somos el primer banco privado Por número de operaciones En créditos Al pequeño Y al mediano productor Pero queremos mucho más Queremos llegar Con muchas más soluciones Y es por eso Que aquí digamos Afrontamos unos retos Que son muy importantes En términos De destino Y uso de los recursos Para todo el modelo Agropecuario Para que lleguen Los beneficios Para que lleguen Esos recursos de fomento Es muy importante Tener ese destino De los recursos Y ese uso De los recursos Bajo control Para asegurar Que están dedicados A las labores del campo Al cultivo directamente Tenemos retos De conectividad De educación Y de bancarización Y para eso Hemos venido trabajando Con nuestros equipos De innovación En la incubación De algunas soluciones Que les voy a compartir En este momento Esta es una De nuestras soluciones Aquí les presento A Don José Don José Lo llamamos El advisor del campo Don José Es una herramienta Que a través de WhatsApp Le brinda servicios Al pequeño productor En el campo Informativa De precios De cuánto le están comprando Y su producto Clima Noticias Todos servicios También digamos En términos de poder Que adquiera un seguro Que adquiera nuestra tarjeta Agropecuaria y cafetera Y también queremos educar Y aquí es donde empezamos A hacer asesoría técnica Acompañada de expertos De aliados también Que hagan que Le llegue esa asesoría técnica Que necesita Ese pequeño productor En el campo También digamos Tiene acceso a una tienda Y a un buzón De sugerencia Esto digamos Que lo hemos testeado Ya hemos hecho ejercicios De campo Estamos trabajando Con Concentral Que es una cooperativa De cafeteros Y con Fe de Papa Para digamos Lograr implementar Y escalar esta solución Para el campo colombiano Y tengo otra Que les quiero probar También que es muy reciente Salió hace apenas Dos semanas Y es el uso De blockchain En el agro Y para esto Que hemos hecho Implementamos Una nueva solución Que se llama Pago agro En alianza con la Federación de cafeteros Y que es esta solución Esta solución Pretende que el productor Pueda hacer uso De los beneficios Que le dan Los diferentes programas Del gobierno Los subsidios Y los recursos Que tienen que ser Con destinación específica Para que lo pueda consumir En comercios agropecuarios Estos son usos Digamos Con destinación específica No son abiertos No los puede sacar En efectivos Y no tienen que Tenemos que garantizar Que compre insumos En el comercio agropecuario Y para eso Montamos Pago agro Que es una billetera En blockchain Que nos ayuda Obviamente Digamos Con la trazabilidad Punta a punta De los recursos Para lograr Hacer esa Garantizar ese destino De los recursos Que les estoy diciendo Hace dos semanas Hicimos La primera transacción De blockchain En el agro colombiano Como les cuento Pues en alianza Con la Federación De cafeteros Un rápido video Pues que les muestra La experiencia Esto era en un comercio agropecuario En un municipio Donde pues obviamente A través de QR Pero no es el QR Normal Como les digo Es cerrado Tiene el control El destino De los recursos Solamente puede comprar Insumos Para lograr Obviamente Desarrollar esto Entonces esta es una billetera Nueva Que también digamos Estamos probando Y cómo hacemos eso Cómo lo logramos Hacer esas incubaciones Y traer obviamente Digamos esas soluciones Al mercado Con unos programas Que hacemos con nuestro Centro de Innovación El año pasado Trabajamos uno De salud y bienestar Este año también Hicimos uno Que se llama el AgroDay Y a través de ese AgroDay Convocamos Este año Recibimos en la convocatoria Más de mil startups Que se postularon Para presentarse En nuestro AgroDay Para traer soluciones Alrededor del agro Queríamos este año Probar y conocer soluciones Para cerrar esa brecha En educación Para llevar nuevas tecnologías Al agro Y para llevar obviamente Soluciones financieras Cada vez más sencillas Al agro colombiano Este año Esto fue el 26 de abril Tuvimos acompañamiento Del gobierno De Big Tech Y tres startups Que fueron finalmente Seleccionadas Para presentarse Y digamos Ofrecer Y llegar a tener Obviamente digamos Conexiones de negocio Con diferentes empresas Del grupo Bolívar Pero aquí no termina todo Y antes de cerrarles Quiero compartir Hacia dónde va todo eso Y este concepto Digamos Que ha venido siendo Mucho más usado En la banca de personas Pero quiero hablarles De esto que venimos construyendo Desde la banca de empresas En Davivienda Y es que teníamos unos servicios Que eran completamente manuales Luego pasamos a hacerlos De manera asistida Pero digital 100% digital Y luego pasamos A autogestión en la web Pero ahora Queremos presentarles Y aquí me estoy chiviando Pero como estoy con mis amigos Patricio y Ramón Les voy a compartir con ustedes Nuestro lanzamiento Del próximo mes Que es la nueva Super App Empresas de Davivienda Y los dejo con un video Para que conozcan la experiencia ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias